Mándalo ubicando bien porque esas truchas no quieren salir y la verdad, yo ya estoy con hambre ya, tanto caminar a este lugar, jeje, pero muy chévere el día, estamos pasando de lo genial, nos han atendido con mucha, mucha amabilidad. Le voy a poner un reto a Abelino, Abelino te reto, el que saca la trucha más grande, se come la trucha más grande, jeje. Bienvenidos a una nueva aventura, amigos en esta ocasión me encuentro por mi hermosa comunidad que es Ciudadanejo y ahorita nos vamos a ir a hacer una hermosa truchada por el otro sector. Y amigos nos vamos a esta hermosa aventura, vamos a ir en busca de truchas. Y llegamos a la pesca deportiva de Gualazán. Y amigos llegamos a la parte donde ha habido Gullanes, estábamos viniendo y me encontré con Goyanes, vamos a ver si alcanzamos a agarrar aquí en Guamari. Y amigos, después de haber intentado agarrar Gullanes, por fin agarré un hito. Vamos a probar, vamos a probar, a ver qué tal está. Miren, mi gines, está amarillito esta delicia única que hay en el campo. Probemos, mi gines, probemos. Está rico. A los tiempos que pruebo un delicioso alimento como estos. Mi gines, nos encontramos a cinco minutitos de llegar a los pozos donde se encuentran las truchas. Y les comento que ya se me antoja esa deliciosa, esa deliciosa truchita. Después de haber recogido una pequeña ruta, acabamos de llegar al lugar donde se encuentran las truchas. Aquí también se puede hacer deporte, también como el boli. Se ha restaurado este lugar. Acá han hecho una casita, miren, para que vengan con la familia un fin de semana. ¿Qué más, mire? ¿Cómo estás? A los tiempos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto, un saludo a un papá que está visitando a Durán Saúl. Vamos a hacer un pequeño recorrido conjuntamente con el amigo. Y amigos, ahorita que vamos a llegar, vamos a ver qué se hace en este hermoso lugar. Muy chévere, muy bonito el lugar. Para venir en familia a disfrutarlo. Muy recomendable, mis pies. Amigos, y ahorita nos encontramos con Manuel. ¿Qué más, mijín? Comentanos un poquito sobre el proceso del friadero de truchas. Sí, nuevamente dando la bienvenida a todos ustedes, compañeros, especialmente a Tichari. Gracias por visitar este pequeño emprendimiento de Gulanza Urku. Bueno, estamos recién empezando, ¿no? Estamos empezando. El objetivo nuestro es hacer turismo rural en este sector y enfocar a los clientes, ¿no? Bueno, el proceso en sí del friadero de truchas es... Empezamos aquí. Este es el alevinaje donde recetamos cuando llega ya la semilla de los alevines. Más o menos las semillas llegan a 3, 4 centímetros. Nosotros sembramos acá. Aquí pasamos más o menos de 2 meses a 3 meses. Y pasamos a la siguiente posa, a la siguiente piscina, podríamos llamar. Y así podemos ir en orden, ¿no? Ya cuando tienen acá más o menos unos 4 meses, le pasamos a la siguiente que ya más o menos tienen 5, 6. Entonces, estas cosas que están acá ya están directamente ya para consumo o para la cosecha, digamos, ¿no? Entonces, acá más o menos 3 truchas están pesando una libra. Entonces, nosotros trabajamos con truchas extranjeras, Chary. No trabajamos con truchas nacionales. Usted podría diferenciar luego ya cuando saboree, ¿no? Mucha gente nos dice que esta trucha que nosotros producimos acá es distinta que el sabor. Por supuesto, porque es extranjero. Eso, Chary. Falvo más, de pronto, si quieres preguntar, estoy dispuesto. Una preguntita. ¿Y hace cuánto tiempo está este lugar? ¿Qué tiempo se inauguró? ¿Cuánto tiempo? Bueno, estamos trabajando exactamente desde el 2019 ya con un enfoque un poquito más visionario, digamos. Nos movimos y anteriormente teníamos una piscina en donde era solo para consumo familiar. Entonces, ahora ya estamos enfocados ya con este emprendimiento desde el 2019, pero lo que tuvimos mayor realce, digamos, es desde la pandemia. En 2020 empezamos a implementar más cosas. Empezamos con ello, trabajamos y gracias a la pandemia nos hizo ver otra perspectiva. Creo la iniciativa ahí y no hemos quedado ahí. Como usted puede observar, estamos ya implementando con pequeña cabaña en donde vamos a prestar servicio de alimentación, servicio de hospedaje, de pronto a la gente que quiera venir, quedar aquí y pasar una noche, dos noches. Podría ser una experiencia bien hermosa aquí en este sector de Lulán, Saúl. Mi imagen es muy lindo, muy chévere el lugar, les recomiendo. La atención es de los días, los fines de semana, los sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, verdad, gracias. Hasta las 5 de la tarde. Aquí también nos encontramos junto a Abelino, quien está detrás de las cámaras. Le vamos a dar el gusto de pescar. Obvio, ya toca ya hacer algo productivo, ya solo atrás de cámaras ya. Abelino va a ser el que agarre la primera trucha. ¿El primero ya? Sí, Abelino, Abelino, dale, dale, si miera el éxito, mi tío. Bueno, boquita, coquita. Boquita, no más. Ahí está. Yo también voy a seguir poniendo la masilla. A ver, a ver si agarramos cualquier truchita. Ya me he olvidado, ya me he olvidado, ya me he olvidado. ¿Qué picarada? ¿Ya está picando? No, no, sabe, sabe. Y mi gente, si les está gustando esta aventura, suscríbanse para más vlogs como este, con loquísimo, loquísimo Chani. ¡A ver si me voy a ir! ¡A ver si me voy a ir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue como mi ex Si hago dos rondas y nada que agarro Ahorita me estoy aplastando un poquito la masilla Para mandarlo ubicando bien Porque esas truchas no quieren salir Y la verdad yo ya estoy con hambre Tanto caminar a este lugar Pero muy chévere el día Estamos pasando de lo genial Nos han atendido con mucha amabilidad Le voy a poner un reto a Abelino Abelino te reto El que saca la trucha mas grande Se come la trucha mas grande Chiquitito loco A veces churro pero no tan grande Aquí esta la primera trucha mis lindas ¿Viste? ¿Viste Charly? Oye pero como le saco pues Trae algo ¿Ya creaste? Y yo sentado arriba Como hombre Yo cuando trabajaba la truchería Mira mi chino es la trucha que agarro Abelino Saluda la cámara Vamos a pedir un baldecito para poner Lamentablemente yo no he agarro ninguna trucha Pero no me rindo Abelino ya agarro una pequeña trucha Bueno normal Y se vino la segunda trucha 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 Dios madre Ahí esta el segundo Oye esta azulito Mira Uy mira esta azul Coco Háganse mi palo A mi palo Amigos Amigos Abelino esta de suerte Me da miedo Y ahorita vamos a ir a hacer un asadito de trucha Abelino como te sientes Muy feliz porque ya tengo mucho hambre Vamos a hacer una hermosa asadita Una deliciosa Ya tengo hambre Vamos a ir a alimentar esta cosita bella preciosa Y mi gente nos encontramos con el chedro abelino Y ahorita ya estoy sacando las escamas ¿Dónde está la trucha más grande? Lo bueno de las truchas no tiene muchas escamas Esta trucha se va a comer abelino Porque al inicio del video dijimos El que saca primero y saca la trucha más grande Y abelino se va a pegar esta deliciosa trucha Yo que quería comer esa Y con la viera Y con miski Una bebida muy deliciosa Muy exquisita Muy rico Amigos Después de haber lavado las truchitas Miren le dejamos bien blanquitos Y ahorita vamos a proceder a alinear Ya para para luego prender el fuego Y ahorita vamos a proceder A poner todo lo que está alineado aquí A poner en las truchas Amigos ahorita estamos ya prendiendo la canela Para poner los carbones y para asar los Las truchas Las truchas Las truchas Las truchas Las truchas Comentamos que después de un largo procedimiento Después de haber pescado las truchas Haber lavado Haber alineado Ya estamos por hacer la parte final A ponerle a asar las truchitas Vamos a saborear el pescadito A ver si vamos a meter aquí ¿No es bonito mi hiji? Miren esta delicia Puede pegarse un fin de semana mi hijines Y amigos ahorita nos encontramos con el profetero Manuel Unas palabras de mi hiji para el público que nos está viendo ahorita Un saludo cordial a todos los visitantes Quienes van a visitar Vila Saúl Un experiencia muy bonita Un día espectacular Para inspirar aire puro Y disfrutar en amigos En familia Porque realmente les invito Bueno estamos ubicados en la comuna Cicid En el sector Rato de la Virgen Nombre comercial en la que estamos manejando A través de la marketing o redes sociales En este caso en Facebook Estamos como Vila Saúl Y podemos decir que aquí estamos ofreciendo Lo que es el rica crucha asada Que va a probar hoy Sí Con cuas también estamos ofreciendo Lo que es la comida típica Un poco cac Son potas enteras Un poco de mote También chichita Y también estamos Apoyamos aquí lo que es la cerveza artesanal Mishki También una deliciosa cerveza artesanal La Chari Muy deliciosa También una chichita de cora Podemos probar eso Y compartir un poco Sé que el día está un poco Muchísimas gracias Mijín Medio medio frío Pero aquí estamos recibiendo Con mucha maturidad Y compañeros Muy chévere el lugar Mijín Es recomendable No olviden visitarlo Solamente queda En el sector Rato de la Virgen Muchísimas gracias Mijín Por la comidita Muy amable Saludos Mijines Vendrán acá No olviden visitar al Mijín Filas Buenas luchadas Sí Para decirle que nosotros Atendemos los fines de semana Los sábados y domingos Resentamos acá A las personas que van a visitarnos Estamos en horario Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche Visítenos Un saludo Pesca deportiva Aprovechito Mijín Aprovechito Y amigos Ahorita estamos listos Estamos sacando las truchitas Están muy deliciosas Con olor Ya quiere que esté mi panza Ya me voy a comer No no es mentira Ya me coche un peintac Ya estoy sacando Ahorita está Belino Sacando las truchitas Saca mitin saca Esta me voy a comer yo Miren Que delicia En Gualán Mijín En Gualán Ay miren Pero esta preciosura Que rico Todo por haber cocinado Con Chaco Eso está mintiendo Lo han cocinado Todo Ay Me comiendo Mijín Mijín No olviden venir Muy linda la experiencia Venir un fin de semana Con tus hijos Con tus padres Con tus abuelitos Con tus vecinos Con tu moza Con tu novia Pero Chévere lugar Mijín Chévere 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 Mijín 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 Y amigos Ahorita llegó la hora de comer Vamos a proceder A poner un poco de mote A este lado El platito La trucha La trucha Y papitas Que tenemos por acá Todo gracias al Agualán Que nos Que nos asquició Estas papitas Muy deliciosas Gracias por la invitación Vamos a poner un poquito Más de mote Está muy rico Miren Que delicia Venir acá Venga Belino Gracias Gracias Le voy a poner mi llapa La verdad No pensé pasar así Este día tan hermoso Pero muy chévere Esta experiencia Muy bonito por acá Por si sí Muy lindo Mijín Mijín Bienvenido 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 Espero que el día haya sido Espectador para usted Y para Belino Y para también para usted Prodictor Y amigos Mijín Aida les quería dar el video Bueno amigos Les invito que visiten La ambulanza Urkub Es un placer Atender a ustedes Vengan a pescar con nosotros Será un día muy espectacular Para ustedes Bienvenidos No se olviden Dejar su buen like Y compartir el video Porque está Quip 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 Pila salidos Nos vemos en una próxima Próxima aventura Próxima aventura